La semana pasada a mitad del libro de Don Joel y obviamente pues quisiéramos hoy poder concluirlo con la ayuda de Dios. Bueno, la semana pasada para refrescarnos un poquito habíamos dicho que habíamos hablado sobre el significado del nombre de Don Joel que significa Jehová es Dios. Habíamos dicho que este es un profeta prácticamente desconocido, que hay muy poca información con respecto a su persona que más bien lo que se conoce de él es lo que señala su propio libro, no hay ninguna otra fuente que nos permita alguna información. Hay otros pasajes bíblicos que citan a Joel y citan algunos de sus comentarios pero ninguno de ellos habla de Joel y dijimos también que el libro de Joel tiene como propósito invitar a la nación a una experiencia de arrepentimiento para que de esta manera si se arrepienten puedan ver el fruto del arrepentimiento, ¿no? que son las bendiciones que Dios puede otorgar a cualquier hombre, mujer, cualquier pueblo, ciudad, nación que se humille y se arrepienta ante su presencia. Dijimos también que la fecha en la que él predica son fechas posteriores al exilio babilónico es decir, Joel predicó después que Israel retornó del exilio babilónico y hubo la restauración de la ciudad por parte de Neemías y hubo el restablecimiento de la fe y de la experiencia judía por parte de Etras. Algunos teólogos, ¿verdad? Pues cercan la fecha en el año 400 antes de Cristo hay otros que la ubican en el año 300 pero lo que es importante es que indistintamente cerca de 100 años de diferencia en términos de fecha lo que es importante es entender que todos lo ubican después después de que Israel volvió nuevamente a restaurarse y establecerse como nación. Bueno, la semana pasada hablamos de que el libro de Joel comienza con una narrativa sobre la devastación de las langostas y dijimos pues obviamente los teólogos son teólogos porque se dedican ¿verdad? a estudiar la sagrada escritura, a trabajar con el contexto histórico y a dar algún tipo de explicación sobre lo que ellos interpretan dentro de los documentos que estudian lamentablemente pues los teólogos cantan en notas y en partituras distintas no todos dicen lo mismo, no todos postulan lo mismo pero para algunos teólogos tal vez el contenido del libro de Joel puede estar vinculado a una experiencia real del presente para otros puede estar vinculado a una experiencia ya vivida por Israel y otros obviamente entonces dicen que el libro de Joel está vinculado a una experiencia apocalíptica es decir, que lo que él está profetizando es lo que va a suceder posteriormente puede que haya un teólogo que diga que ninguna de las anteriores y pueda que haya un teólogo que diga que todas están incluidas ¿verdad? que puedan decir, mira, sí, en alguna medida Joel hace referencia al pasado de Israel bueno, porque no fue un pasado cómodo, no fue un pasado fácil de hecho en su tiempo todavía están viviendo las desgracias de ese pasado también es así que en su profecía final él le dice a los pueblos que desplastaron a Israel que abusaron de Israel, que destruyeron a Israel y que los sometieron a cautiverio y dice, ustedes no se apuren, pues ya esto Dios los va a acoger a ustedes también porque ustedes abusaron del pueblo de Yahvé o sea que él no se ha desconectado del todo de esa realidad pasada de esos acontecimientos dolorosos del pasado pero lo cierto es que él está planteando en el primer capítulo que sí hay una crisis y es una crisis como resultado de una plaga de langostas que ha caído sobre el país y que él la describe como un ejército bien entrenado y que lo ha devorado todo es interesante hoy yo estaba leyendo un documento de una teóloga católica y ella hacía referencia a este primer capítulo del libro de Joel invitaba a sus lectores y decía es bueno que los lectores vean este primer capítulo a la luz de lo que sucede hoy cómo el ser humano ha distorsionado la naturaleza cómo la ha afectado cómo la ha desarticulado y desde luego las consecuencias que sufre precisamente la humanidad como resultado de todos los desartinos que ha hecho contra la naturaleza y ella decía que cuando veía el capítulo 1 de Joel y el capítulo 2 de Joel veía precisamente consecuencias que sufría el pueblo como resultado de la respuesta de la naturaleza por la forma y manera como muchas veces el hombre se conduce en ella claro esto es parte de la reflexión que ella hace dentro del capítulo pero a fin de cuenta Joel está declarando que hay una desgracia en la agricultura y que esta desgracia en la agricultura es el resultado de una plaga terrible que ha venido que ha venido sobre el país y que por consiguiente esta plaga ha traído una sequía porque como consecuencia de que toda la vegetación se ha exhumado pues la sequía entonces viene y también plantea que esto no solamente ha afectado a los que le gustan beber vino dice no, no no solamente están afectados a los que les gusta beber vino ni ha afectado a los que lo venden esto ha afectado a todo el mundo inclusive ha afectado a la comunidad de fe ha afectado al culto ha afectado a la liturgia porque ya ni siquiera hay vino para la libación ya no hay vino para el proceso cúltico para la liturgia cúltica de Israel y desde luego él entiende que toda esta crisis por la que está atravesando Israel en ese momento tiene una alternativa y esa alternativa es precisamente la alternativa de la humillación la alternativa del arrepentimiento la alternativa de venir ante el Señor y de con súplica con lloro con gemido pedirle a Dios que tenga compasión de la tierra que tenga compasión de los seres humanos que tenga compasión de la agricultura que tenga compasión de todo hombre y de toda mujer que se ha postrado ante él para que de esta manera como él bien señala si nos humillamos puede ser que el Señor nos escuche y nos y nos responda luego de esto Joel entonces viene a hacer el anuncio de lo que él llama el día el día terrible el día terrible de Yahvé esa expresión el día terrible de Yahvé es una expresión que se utiliza muy a menudo en el antiguo testamento y desde luego es interesante que no se usa el día terrible de Elohim se usa el día terrible de Yahvé porque Yahvé está relacionado en alguna medida para el pueblo de Israel como el Dios protector el Dios que cuida de la nación y por lo tanto cuando se habla del día del día terrible de Yahvé es como si se estuviera diciendo este es el momento en el que Dios va a intervenir de una u otra forma con su pueblo ya sea a su favor o ya sea para castigarlo claro cuando se habla en el antiguo testamento del día terrible de Yahvé no se habla necesariamente de una fecha determinada de lo que se habla obviamente de algún evento que acontecerá que atendrá la nación como ya hemos dicho para Dios vindicar a la nación o para Dios reprender a la nación y desde luego cuando él habla de este día habla de este día como un día en el que Dios va a intervenir contra las naciones y va a intervenir precisamente como dijimos ahorita él está pensando en los egipcios está pensando en los sirios está pensando en los babilonios está pensando en toda aquella gente que de una u otra forma le han hecho daño a Israel dice en algún momento Dios vendrá y vendrá contra esas naciones y intervendrá contra ellos con una forma también despiadada y es como si estuviera haciendo una invocación a la ley del talión ¿verdad? que no es la ley del talión no es el ojo por ojo y diente por diente literalmente no es que si tú me sacas un ojo yo te tengo que sacar otro la ley del talión lo que implica es que bajo ninguna circunstancia el castigo debe ser mayor que la falta o sea eso es lo que implica la ley del talión muchas veces la hemos mal interpretado ¿verdad? la ley del talión es que mira el castigo no debe ser jamás mayor que la falta por lo tanto hasta la altura de la falta es que va a ser el castigo y desde luego para Joel en su oráculo profético contra las naciones dice pues mira si Israel ha vivido experiencias dolorosas y trágicas de devastación de la naturaleza ustedes también van a sufrir ese tipo de castigo ustedes también van a a vivir esa experiencia dolorosa desde luego volvemos de nuevo en la mente de los teólogos no queda claro si esta es una profecía de doble referencia o si esta es una profecía solamente para las naciones enemigas de Israel o las naciones que han lastimado a Israel o en su efecto es una profecía contra Israel mismo porque desde luego todavía al amparo de lo que de lo que postula la profecía de Joel hay cosas que Israel necesita arreglar en su relación con Dios y hay cosas que Israel necesita en alguna medida venir ante la presencia de su Dios en una actitud de arrepentimiento porque como consecuencia de esa actitud de arrepentimiento es que entonces el profeta entra en el capítulo 2 versículo 12 al 17 no se si allá en la pizarra capítulo 2 versículo versículo 12 al 17 donde dice entonces ahora bien afirma el Señor vuélvase vuélvase a mí de todo corazón con ayuno llantos y lamentos ráguense el corazón y no las vestiduras vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo lento para la ira y lleno de amor cambia de parecer y no castiga tal vez reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios toquen la trompetención proclamen el ayuno convoquen a una asamblea solemne congreguen al pueblo purifiquen la asamblea junten a los ancianos del pueblo reúnan a los pequeños y a los niños de pecho que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nuncial lloren sacerdotes ministros del Señor entre el pórtico y el altar y digan compadécete Señor de tu pueblo no entregues tu propiedad a los propios para que las naciones no se burlen de ella porque hablan de decir entre los pueblos donde está tu Dios fíjese que es la invitación a un proceso de arrepentimiento como resultado del entendimiento que tiene el profeta de Dios o sea Dios es compasivo Dios es misericordioso misericordioso dentro de su entendimiento Dios es lento para airarse es decir para perder el control de sus capacidades de su emoción Dios está dispuesto a escuchar a la nación que se arrepiente y está dispuesto a orar con misericordia por lo tanto Joel hace un llamado profundo un llamado serio al arrepentimiento porque supone y afirma que detrás del arrepentimiento hay una acción misericordiosa y milagrosa de parte de Dios para con cualquiera que se arrepienta y esto desde el punto de vista tanto de la fe judía como del punto de vista de la fe cristiana siempre ha sido una postura medular o sea el entendimiento de un Dios misericordioso el entendimiento de un Dios compasivo el entendimiento de un Dios que perdona el entendimiento de un Dios que al que cae y pide perdón él está dispuesto a levantarlo el entendimiento de que Dios es un Dios de oportunidad pues eso es un baluarte de la fe tanto judía como de la fe cristiana yo creo que bueno si hay casos de gente que pintan a Dios como un viejo neurótico que tiene un canto de palo en la mano esperando que alguien cometa un error para caerle encima y de baratarlo pero raras esas excepciones el entendimiento que tiene la cristiandad básicamente es el entendimiento de un Dios perdonador y a mi parece que eso es un querisma dentro de la fe extraordinario porque a fin de cuentas la naturaleza humana siempre vive inclinada a desacertar vive inclinada a cometer errores vive inclinada a fallar y en la experiencia de la fe Dios siempre aparece como un Dios perdonador no solamente perdona los pecados que hemos cometido sino que Él está dispuesto a perdonar aún aquellos que todavía no hemos cometido y eso a mí me parece que es esperanzador ¿no? es yo saber que Dios está dispuesto a perdonarme los pecados del 2020 cuando todavía yo no he llegado ahí ¿verdad? ¿no se sabe? ¿no se sabe? ¿verdad? pero el poder de entender eso o sea a veces la gente tiene una interpretación muy humana y muy estratégica con respecto a eso yo he encontrado con este eso no es bueno predicar eso no es bueno enseñar eso no es bueno ni siquiera que la gente lo sepa porque piensan que si la gente sabe que Dios está dispuesto a perdonar siempre entonces se puede convertir como en una licencia para pecar y yo creo que es todo lo contrario yo creo que es todo lo contrario yo creo que lo que nos puede mover a nosotros a no pecar es el conocimiento precisamente de la bondad de Dios lo que nos lo que nos puede llevar a nosotros a no desacertar el blanco de la fe es precisamente el conocimiento pleno del perdón de Dios y esto pues yo siempre que se viene de memoria ese tema pues yo bendigo a Dios porque eso yo lo pude confirmar a través del tiempo teológicamente pero quien me enseñó esto este principio teológico que era un hombre que no sabía leer ni escribir don Leóncio don Leóncio que no sabía leer ni escribir y él me enseñó este principio él me decía mira cuando al hombre se le enseña y a la mujer se le enseña el amor de Dios la gracia de Dios cuando el cristiano hombre y mujer conoce el costo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y aprende a amar el sacrificio de Cristo descubre que no vale la pena pecar contra un Dios que nos va a matar entonces él me hacía esa invitación es una pena que como Radez a veces no hacemos ejercicio pero él decía Moisés cada vez que vayas a pecar antes de cometer el pecado mira la cruz y descubrirás que no vale la pena descubrirás que no vale la pena pecar contra ese que pende de la cruz que te ama y eso es parte del querisma de la fe es parte yo creo que es uno de los anuncios más extraordinarios es la buena nueva es la buena nueva del Evangelio de un Dios que perdona de un Dios que restaura y nadie tiene que entenderlo como una licencia para pecar todo lo contrario es precisamente para entender que no vale la pena pecar contra un Dios que nos ama tanto porque nuestro servicio al Señor no puede ser como resultado del temor a su castigo nuestro servicio a Dios no puede ser como resultado del temor a su juicio eso es miedo eso no o sea nuestro servicio al Señor tiene que ser como resultado del amor no de miedo del amor que tenemos a él o sea el que tiene miedo como decía don Leóncio me decía el que tiene miedo lo que procura es esconderse pero no deja de hacer lo que quiere hacer ahora el que ama no lo hace ni público ni escondido yo yo quisiera volver a escuchar a Leóncio más que predicando era un viejito interesante se paraba así topandiado como yo le decía ayer yo creo que hablé de él y él hablaba de su llamamiento a mi Dios no es su llamamiento no con un vocablo Díaz Vila tiene en edición fue maestro de escuela Leóncio Vázquez un día le dijo a Dios enséñame a leer y estuvo orando como cuatro horas para que Dios te lo enseñara a leer y después llamó a la hija le dijo venga acá mira a ver si yo estoy ahí salió corriendo diciendo papi está leyendo esos milagros que uno no puede ver nada más que asombrarse asombrarse pues Leóncio Vázquez leía la Biblia eso se cambia leía no le dieran otra cosa que le decían eso eso yo no lo sé pero la Biblia la Biblia tenía en una particularidad me van a perdonar pero un viento que yo admiré mucho él nunca usó un texto para predicar él decía yo le voy a predicar de este lema el texto no es importante porque yo le puedo leer un texto pero la verdad yo voy a decir lo que yo quiero si usted lea el texto que usted quiera y escúcheme que lo que yo le voy a decir es muy importante no es el texto y decía que era una manera tan tan particular bueno en el capítulo 2 de Joel al verso 28 hasta el 32 entonces ahí aparece ahí aparece un planteamiento teológico que ha tenido para la vida de la cristiandad una relevancia fundamental ¿verdad? en el capítulo 2 verso 28 al verso al verso 32 dice entonces Joel después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas aún sobre los esclavos y las esclavas en el cielo y en la tierra mostraré prodigios sangre fuego y columnas de humo el sol se convertirá en nieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor día grande y terrible y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria como lo ha dicho el Señor y entre los sobrevivientes estarán los llamados de el Señor es interesante porque todos los que hemos leído la historia depende de con ustedes ¿verdad? aquel día donde 50 días después de la resurrección de Jesús los discípulos obedeciendo el mandato del Señor fueron a un lugar denominado históricamente como el aposento ¿ya? el aposento que estaba en una segunda planta el aposento alto y allí recibieron una instrucción y se les dijo que no se movieran de allí hasta que no fuesen llenos del Espíritu Santo y desde luego cuando esa experiencia se dio y los creyentes que estuvieron allí entonces luego de haber recibido el Espíritu Santo entonces la gente comenzó a preguntar ¿qué quiere decir todo esto? ¿qué es lo que todo esto significa? ¿cuál es el mensaje que hay detrás de toda esta experiencia de esto que estamos viendo con nuestros ojos y estamos escuchando con nuestros oídos? porque estamos viendo a gente que reside aquí en Jerusalén que nunca han salido de Jerusalén y los estamos escuchando hablar en otros idiomas entonces de repente Pedro se incorpora y les dice esto es precisamente el cumplimiento de la profecía de Joel y es interesante porque Pedro no no buscó ninguna referencia teológica no buscó ningún argumento de comentario bíblico alguno Pedro simplemente dijo pues hace cuatrocientos años o trescientos años atrás un hombre llamado Joel profetizó y profetizó que iba a ver una experiencia de el espíritu de Dios derramado sobre sobre los esclavos sobre las esclavas y había entonces dentro de ese derramamiento una experiencia que afectaría a a los hijos y a las hijas y una experiencia que afectaría a hombre y a mujer y que esa experiencia obviamente este iba a ser realidad iba a ser parte de la gran bendición que Dios daría a la nación de Israel desde luego nosotros no vamos a demarcar todo el concepto teológico que esto implica pero si no podemos perder de perspectiva que Joel está invitando a Israel a entrar a un proceso de arrepentimiento y está invitando a Israel a que entre en un proceso de humillación ante Dios desde luego pues como resultado de esa humillación y de ese arrepentimiento Joel le hace saber al pueblo que Dios responderá y dará entonces bendición a Israel y al punto de que esta bendición pudiera ser inclusive cumplimiento de todas aquellas cosas que con anterioridad Dios había prometido a la nación de Israel y esto tiene una implicación muy amplia porque es una implicación universal es una implicación que no solamente afecta a Israel sino que afecta a la humanidad porque desde el encuentro de Dios con Abraham el planteamiento que Dios le hace a Abraham en términos de promesa es que en él serían benditas todas las naciones y que los hijos de él serían como las estrellas del cielo o como las arenas del mar por lo tanto sería sería una nación y sería un pueblo que no se circunscribe meramente a Israel sino que sería un pueblo donde el mismo profeta dice todo el que invoque el nombre del Señor todo el que declare al Señor será parte de ese pueblo y como consecuencia de ser parte de ese pueblo vivirá una experiencia íntima y profunda con el Espíritu Santo desde luego si uno mira la trayectoria histórica de Israel después de esta profecía Israel prácticamente siguió siendo el mismo Israel es más fue complicando las cosas religiosamente porque cuando llegamos al Israel del tiempo de Jesús el Israel del tiempo de Jesús no es el Israel del tiempo de Neemías y de Etras no es el Israel del tiempo de Amos y de Oseas ni es el Israel del tiempo de Joel es un Israel religiosamente más complicado al punto que Jesús les dice mira ustedes caminan millas para hacer a un gentil prosélito para hacerlo judío y después que lo hacen judío lo convierten en dos veces hijos del infierno porque lo apabullan de tanta carga religiosa que ese hombre no puede llevar que ese ser humano no puede llevar y por ende lo que hacen es que lo condenan en lugar de salvarlo y desde luego la conducta de la nación de Israel no mejoró no hubo un proceso de arrepentimiento pero es interesante que aun cuando la profecía requería un arrepentimiento de Israel una humillación de Israel no evitaba la realidad de un cumplimiento de un tiempo y hay un dato que es interesante es que Jesús sabía cuando llegaba el cumplimiento de ese tiempo por eso la resurrección y la experiencia de Pentecostés están directamente vinculadas a que a ese cumplimiento del tiempo y para Pedro que obviamente no está hablando por su propia cuenta está hablando por inspiración Pedro está en este momento desarrollando la primera gestión profética de la cristiandad porque profetizar es proclamar la verdad de la palabra la verdad del reino así que cuando Pedro se pone en pie Pedro está convirtiéndose en el primer profeta de la cristiandad para decir señores si ustedes no entienden esto yo se los voy a explicar esto es precisamente el resultado de lo planteado de lo proclamado de lo dicho por el profeta Joel así que la experiencia que estamos viviendo hoy es la promesa que cumple que cumple todo lo que Dios había dicho y había compartido con Abraham es la promesa que lo cumple todo porque a partir de hoy a partir de ahora se cumplirá de tal manera que todo el que invoque el nombre del Señor será que será salvo y es interesante es interesante porque cuando uno mira algunos pasajes neotestamentarios ¿verdad? por ejemplo cuando uno mira Hechos capítulo 2 verso 17 al 21 Hechos 2 verso 17 al 21 dice sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano profetizará a sus hijos y sus hijas los jóvenes tendrán visiones los ancianos tendrán sueños ¿verdad? en esos días derramaré mi espíritu sobre siervos y mis siervas y profetizarán haré prodigios arriba en el cielo señales abajo en la tierra sangre y fuego y nubes de humo el sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes que llegue el grande y esplendoroso día del Señor termina con el 21 y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo note bien que lo que está haciendo Pedro es citando literalmente literalmente a a Joel ahora el libro de hecho recurre a este texto para mostrar que se ha cumplido la profecía que Joel dio o sea que esa profecía no se quedó en el olvido que esa profecía no se echó al desperdicio sino que cumplido el tiempo esa profecía se ha cumplido porque vendrá una efusión del Espíritu Santo sobre toda la humanidad y desde luego Lucas que es el que escribe la historia como resultado de la historia está afirmando una gran verdad evangélica y está diciendo que este es el verdadero significado de Pentecostés porque ¿cuál es el significado judío de Pentecostés? ¿alguien me lo puede decir? ¿cuál es el significado? ¿por qué se celebra la fiesta de Pentecostés? ¿a? ¿a? ajá sí, sí ajá el después de la salida de la Pascua el después de la salida de la Pascua que celebra fiesta de qué? de la cosecha fiesta de cosecha es fiesta de recogido es la fiesta del recogido de todo lo que se recoge y desde luego Lucas está diciendo aquí mira ahora es que va a empezar el recogido de Dios el recogido de Dios mediante el Espíritu Santo por lo tanto Lucas le da que una nueva interpretación a Pentecostés y cambia la visión judía sobre Pentecostés para hacer de esa visión una visión cristiana y es una visión desde luego que tiene que estar en el corazón de todo hombre y de toda mujer cristiana porque a fin de cuentas la fiesta de Pentecostés de la iglesia comenzó y no ha concluido comenzó y no ha terminado porque todavía la iglesia tiene que hacer cumplir esa gran consigna de la proclamación del evangelio del reino al mundo para que todo aquel que invoque que el nombre del Señor sea sea salvo así es que ese planteamiento es un planteamiento bien fuerte y tiene que ser un planteamiento bien fuerte dentro de la vida de la iglesia o sea que no se circunscribe mera y sencillamente a los carismas queridos no se circunscribe meramente a los carismas la presencia del Espíritu Santo en la iglesia en la vida de la iglesia no es meramente una una experiencia de carisma mucho más que eso de hecho yo me atrevería a decir que que es lo más es lo más porque a fin de cuentas muchas veces la cristiandad puede entretenerse dentro de los carismas pero el entretenimiento dentro de los carismas le hace perder de perspectiva la conciencia de la gran cosecha la conciencia de un pentecostés perpetuo permanente hasta el retorno de que hasta el retorno de Jesucristo porque este evangelio será predicado que a toda criatura y luego vendrá que y luego vendrá el fin entonces este a veces se pierde de perspectiva eso y entonces queremos enfatizar simplemente en la gracia del Espíritu Santo como como la necesidad puramente de una experiencia de carismas y perdemos de perspectiva que eso es mucho más amplio que es mucho más contundente que es mucho más fuerte que es la conciencia que la iglesia debe tener que el cumplimiento de lo que Dios le hizo saber Abraham comienza en Pentecostés pero es la iglesia la responsable de que ese cumplimiento llegue a feliz y final término efectivo entonces me parece que de hecho si miramos a a Romanos capítulo 10 y versículo 13 Romanos capítulo 10 y versículo 13 fíjese que vuelve Pablo a que a utilizar la misma expresión de que dejó él miren ahí claritita es la misma porque todo el que invoque el nombre del Señor será que será salvo entonces a consecuencia de que bajo que elemento es que ahora Pablo Pablo porque ya no es Pedro ahora es Pablo el que vuelve de nuevo a utilizar que una expresión de Joel para utilizarla dentro de la cosmovisión cristiana ¿por qué? porque para Pablo también el universalismo del espíritu el universalismo del espíritu tiene que ser proclamado por la iglesia o sea yo no sé a veces hasta donde podemos pretender un énfasis particular en unas solas cosas y negar entonces la función del espíritu santo en toda su dimensión en toda su fuerza en todo su objetivo en toda su meta a mí personalmente muchas veces me preocupa el que el que querramos hacerle pensar a alguien que si no es receptor de un carisma sobre todo en particular en hablar en lengua se puede convertir en un ciudadano de segunda clase o puede poner en riesgo su salvación cuando realmente esa manifestación del espíritu santo es mucho más que eso es mucho más que eso o sea es mediante mediante el espíritu santo que la iglesia adquiere fuerzas autoridad poder de nuevo para la proclamación de la palabra para la proclamación del evangelio y es como resultado de la proclamación del evangelio que la gente es salva la salvación adviene a la vida de los seres humanos como resultado de la proclamación del evangelio no es como resultado de los carismas los carismas vienen como consecuencia de ser salvos se da cuenta que el proceso es al revés y de hecho a veces cuando yo converso con algunas personas llegan a pensar que yo soy medio antipentecostal yo soy pentecostal de la cabeza a los pies pero yo quisiera interpretar las cosas con un sentido más amplio yo no quisiera decirle jamás a un hermano mío que porque no tiene el carisma de hablar el lengua es un ciudadano de segunda clase pero se hacía mucho si y no se hacía y se hace y yo no quisiera bajo ninguna circunstancia encontrarme diciéndole a un hermano mío que si no habla el lengua pone en riesgo su experiencia de salvación de libre Dios caer en esa en esa trampa porque a fin de cuenta la experiencia de los carismas es resultado de una salvación porque no puede haber una experiencia de carisma en una persona que no sea salva así que la tarea primordial del Espíritu Santo no es dar carismas la tarea primordial del Espíritu Santo es crear de nuevo en el corazón y en la vida del creyente para proclamar el Evangelio después que la gente sea salva que el Espíritu Santo le dé el don que quiera dar y le dé los dones que quiera dar y gloria a Dios por los dones y gloria a Dios por los carismas y de hecho es parte de la responsabilidad de la iglesia el procurar los dones y los carismas pero tenemos que ver el planteamiento dentro de la óptica bíblica porque fíjense que Pablo aquí hace hace del Espíritu Santo un concepto universal es un concepto universal al punto de que ya la salvación no adviene por ser judío la salvación adviene como resultado del que invoque el nombre del Señor donde tú estés no importa quién seas no importa qué linaje no importa de qué etnia donde quiera te ubiques no importa si tienes los ojos achinados o si los tienes perlados si invocas el nombre del Señor serás serás salvo y desde luego el apóstol San Pablo con este concepto aclara inclusive la doctrina la nueva doctrina que establece la iglesia sobre la criatura en Cristo Jesús sobre la nueva criatura en Cristo el planteamiento de Gálatas si vamos un momentito a Gálatas capítulo 3 Gálatas 3 versículo 27 al 28 porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de qué de Cristo ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en quién en Cristo Jesús o sea fíjense que es Pablo el que afirma que como resultado precisamente de esta experiencia del Espíritu Santo como cumplimiento de la profecía de Joel Pablo dice mira ya el que está en Cristo goza de una experiencia de salvación indistintamente sea griego o sea judío sea esclavo o sea libre sea hombre o sea mujer lo que es importante ahora es que todos ustedes sepan y entiendan que en Cristo Jesús son qué son uno entonces cuando uno lo mira dice oye esta experiencia es mucho más es mucho más mucho más profunda mucho más amplia mucho más rica mucho más poderosa si podemos si podemos usar usar la expresión vuelve inclusive Pablo en el capítulo 6 de Gálatas y en el verso 15 para decir para nada cuenta estar o no estar circuncidado lo que importa es ser parte de que de una nueva creación y es precisamente ese es el mensaje de Pedro el mensaje de Pedro el día de Pentecostés lo que está declarando es que la nueva era la nueva creación una creación que responde a la obra de quien a la obra del espíritu el espíritu llegó para quedarse entre los cristianos y ahora resulta que se cumplió lo dicho por el profeta Joel porque este espíritu que llegó para quedarse entre los cristianos se va a quedar no solamente entre los judíos sino que se quedará entre entre tres mil que se convirtieron aquel día con el sermón de Pedro que eran judíos pero eran judíos de Roma eran judíos de Egipto eran judíos de Siria eran judíos del Ponto eran judíos de un montón de lugares eran New York New York judíos ¿verdad? y todos ellos todos ellos como resultado de esa profecía de Joel ahora se benefician de ella y Pablo le extiende Pablo le extiende al punto de decir no y eso no para eso no se detiene eso por lo contrario continúa de tal manera que todavía al día de hoy la iglesia puede decir el que invoque el nombre del Señor será que será salvo cuando uno ve entonces uno dice como dice el apóstol San Pablo oh profundidad de la riqueza ¿verdad? ¿qué profunda es esta riqueza de Dios? que su que su acción de salvación no queda limitada sino que está considerado dentro de un contexto universal desde luego yo creo que yo me puse a predicar en lugar de de estar hablando con quietud y tranquilidad es que es que a mí me apasiona pues no lo puedo negar todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo a mí me apasiona este porque yo yo creo que el Espíritu Santo es Dios y es y es el que está trabajando hoy el medio de la vida de la iglesia y eso a los cristianos nos debe dar una paz extraordinaria yo estaba hoy trabajando en internet y recibí un mensaje de un amigo que me contaba un gran problema que está sucediendo en su iglesia y yo le decía mira no te preocupes esto está en las manos del Señor que se ha convertido muchas veces en una expresión estereotipada está en las manos del Señor pero estoy desesperado estoy cayéndome de miedo estoy en una ansiedad atestible y entonces me dice sí, sí yo sé que esto está en las manos del Señor pero fíjate todo lo que está pasando le digo bueno pero si me va a seguir contando lo que está pasando entonces tú no aceptas que está en las manos del Señor vuelve de nuevo y me contesta me dice yo creo que usted tiene razón en verdad chicos si está en las manos del Señor olvídate si la goma va al revés o va al derecho si está en las manos del Señor está bien está bien no hay por qué desesperarse no hay por qué caer en pánico pues mira porque no está como yo quisiera que esté pero a fin de cuentas las cosas no pueden estar como yo quiero que esté deben estar como Dios ha determinado que esté porque a la larga de la manera como Dios lo planifica va siempre a bendecir la totalidad y va a alcanzar la totalidad en el propósito de Dios si lo hago a mi forma si lo hago a mi manera a la larga crea ser la dificultad bueno luego de ahí vamos a pasar al capítulo 3 de Joel capítulo 3 de Joel verso 1 al 15 en aquellos días en el tiempo señalado cuando restable yo la suerte de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle Josafán allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad mi pueblo Israel pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra se repartieron a mi pueblo echando suertes cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino ahora bien tiro Isidón y regiones todas de Filistea que tienen en contra mía quieren acaso vengarse de mí si es así yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros a los griegos les vendieron el pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra sepan pues que voy a sacarlo de los lugares donde fueron vendidos y haré que recaiga sobre ustedes su propia venganza venderé sus hijos y sus hijas al pueblo de Judá y ellos a su vez los venderán a los jabeos una nación lejana el Señor lo ha dicho proclamen esto entre las naciones prepárense para la batalla movilicen a los soldados alístense para el combate todos los hombres de guerra forguen espadas con los asadones y hagan lanzas con la hoja diga el cobarde soy valiente desenprisa naciones vecinas reúnase en ese lugar haz bajarse Señor a tus valientes movilícense las naciones suban hasta el valle de Josafat allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos mano a la hoja que la miez está madura vengan a pisar las uvas que está lleno el lagar sus cubas se desbordan tan grande es su maldad multitud tras multitud en el valle de la decisión cercano está el día del Señor en el valle de la decisión se oscurecerán el sol y la luna dejarán de brillar las estrellas note bien que aquí él está planteando como dijimos al principio esa ley del talión donde lo que el juicio el oráculo de juicio lo que plantea es Dios les hará a ustedes lo mismo que ustedes le han hecho al pueblo de Dios claro cuando él describe el proceso de las langostas las describe como langostas que oscurecen el sol que oscurecen la luna que sus jaleteos hacen sentir como si fueran muchos un tropez de caballos etcétera él utiliza esas mismas figuras pero para decir ahora esto ahora no es un proceso de la naturaleza no es la naturaleza la que va a ir en contra de ustedes quien va a ir en contra de ustedes es Dios mismo ahora la pregunta es ¿por qué el profeta termina su libro con esto? ¿por qué el profeta ahora llama a las naciones responsables del exilio para decirles que Dios los llamará cuenta y que Dios un día los juzgará y que Dios les hará lo mismo que ellos hicieron a Israel porque dentro del pensamiento religioso de Israel Dios es el Dios que los venga a ellos esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que este Dios se revela contra un pueblo meramente para castigarlo como un acto vengativo es que ya no hay sencillamente Israel afirma que Dios es su Dios no solo para bendecirlos sino también para protegerlos y en adición a que los protege también está dispuesto a que a vengar cualquier acción que se haga en contra del pueblo esa es parte de la fe de Israel esa es parte de la fe de los judíos esa es parte de la fe de los profetas ellos entienden y creen que en los momentos en que ellos son un grupo minúsculo sin fuerza militar en los momentos en que ellos han sido un grupo sin capacidad de defensa el mensaje que ellos le envían al pueblo es no te preocupes si tú no te puedes defender Dios te defenderá si tú no te puedes vengar Dios te vengará si tú no puedes si tú no puedes aplicar la ley del talión es decir el proceso de retribución justa por el daño que han hecho no te apures Dios lo hará por ti y desde luego ese oráculo profético de juicio es es un oráculo para hacerles saber a las naciones que lo que les pase a ustedes de ahora en adelante malo no olviden que es la mano de Dios contra ustedes por lo que le hicieron a Israel desde luego esto puede tener unas implicaciones psicológicas y esto puede tener unas implicaciones sociales y esto puede interpretarse teológicamente de muchas maneras pero déjeme decirle algo con toda honradez con toda sinceridad parte de la confianza que se genera en el peregrinar de la vida no es solamente que Dios vela por nosotros y no es solamente que Dios cuida de nosotros parte del proceso teológico que se desarrolla en nuestra vida es que Dios también nos defiende nos defiende de las injusticias nos defiende de los que nos atropellan y yo estoy seguro que que eso puede ser prácticamente un testimonio universal en la vida de los cristianos donde alguien les ha hecho daño y ellos no han arremetido contra el que les hizo daño pero en el proceso de la vida descubren que de alguna manera el que ha hecho daño paga y esto no quiere decir que Dios anda buscando al que le hizo daño a usted es que es como parte de una ley de vida es como parte de una ley natural o sea hay diversidad de opiniones sobre el particular diversidad de planteamiento yo personalmente yo no yo no creo que que Dios debe castigar al que me hace daño a mí yo creo que Dios lo debe salvar yo personalmente yo preferiría que en lugar de castigarlo Dios lo salve pero el problema es que el que va en contra del tránsito de aquí a Mayagüe va a chocar como 25 veces en el camino una vez nada más porque muere si no muere en 25 veces va a chocar más de 25 veces porque va en contra del tránsito y la persona que va que va en una dirección contraria a a a a lo que es las reglas que Dios ha establecido mire Dios no tiene que castigarlo a la larga las consecuencias lo alcanza o sea es algo que que está en la mente del profeta y desde luego el profeta lo explica dentro de su contexto y el profeta lo plantea dentro de su contexto pero pero cuántas cosas no hemos visto en el proceso de la historia misma en el proceso de la vida donde aquella gente que ha hecho maldad la maldad le ha alcanzado inexplicable y aunque se arrepienta las consecuencias no a veces o sea es como parte de una ley natural es un elemento entonces no claro el profeta lo explica de esta manera y y por qué yo lo quiero plantear desde esta óptica porque yo sé que hay gente que que obviamente dicen chicos pero pero se ve se ve ridículo ¿verdad? de hecho note bien que Jesús cambió ese pensamiento Jesús dijo al que te maldice ¿qué? te maldicelo al que te quita la cota dale la caca al que te obliga a caminar una milla camina con él dos o sea ¿por qué razón? porque en la fe cristiana esa ley de ojo por ojo y diente por diente en el sermón del monte fue totalmente totalmente transformada y cambiada y yo doy gracias a Dios que Jesús la cambió pero aún así aún así pues hay cosas que la gente dice ¿cómo yo lo explico? mire por ejemplo en la en la familia de los Narváez ustedes conocen ¿verdad? a Isaías Narváez el papá me da un piso el papá te bautizó a ti ok pues en la familia de los Narváez había un hijo que trabajaba en la autoridad de energía eléctrica en aquel tiempo fuente y él salió y él salió de trabajar y unos compañeros de trabajo empezaron a mofarse de su fe y él pasó por el lado de ellos pero uno de ellos que aparentemente pues estaba embriagado le digo oye es verdad que ustedes los evangélicos si le dan una boquetada tienen que poner la otra cara y él no le contestó él simplemente siguió caminando pero el individuo se le fue detrás y le dio en la cara y él simplemente lo que le dijo fue yo yo no voy a hacer nada contra ti que Dios se encargue de ti pues y usted dirá bueno pues una casualidad bueno pues póngalo como una casualidad pero que casualidad que al otro día él llega a su trabajo y cuando llega a su trabajo los mismos que estaban con el individuo le dicen mira queremos que vayas con nosotros al hospital que fulano quiere pedirte perdón le dice ¿qué pasó? le dice pues mira acabando de darte a ti salió a la calle y un vehículo lo atropelló y le rompió las dos manos entonces desde luego eso no tiene una aplicación teológica fíjense que yo estoy diciendo tómelos como una casualidad pero pero vaya que casualidad ¿no? entonces él llega y se encuentra con el individuo con los brazos enyesados agajados por unos cables y que se llora y que y cuando él llega le dice fulano y el hombre empieza a llorar y le dice perdóname pero desde el momento que el carro me dio pensé que fue Dios vencando lo que yo te hice o sea claro trajo como consecuencia una experiencia de salvación el hombre se arrepintió y el hombre se convirtió por eso yo no lo voy a predicar para decir que eso es así ¿verdad? hay que ojo por ojo ¿verdad? hay que ojo por ojo no, ¿verdad? hay que ojo por ojo por ojo ahí se le pasó el peor por brazo diente, cabeza el peor el hombre la chiste por preso oiga eso fue Shakespeare pero esta es la forma como un pueblo puede explicar que la acción protectora de Dios la acción cuidadora de Dios entonces Israel dentro de su marco teológico pues ha desarrollado ese concepto y no tiene nada de malo que aparezca hay gente que puede decir no, pero fíjate que aparece ahí pues nada él oígame no fue poco lo que vivió Israel con Egipto no fue poco lo que vivió Israel con Siria no fue poco lo que vivió Israel con los fenicios no fue poco lo que vivió Israel con Babilonia y desde luego el profeta no quiere cerrar su página no la quiere cerrar sin antes decirle han pasado 300 o 400 años de lo que ustedes le hicieron a Israel pero no se apuren que Dios los va a coger a ustedes también en su momento ustedes van a pagar lo que hicieron o sea pues ese es el entendimiento del profeta y es la forma ahora si quieren hacer la asignación busquen un poquito que le pasó a estos pueblos después que el profeta le profetizó ¿eh? ¿qué le pasó? ¿qué le sucedió? porque yo creo que vive mejor quien vive en paz vive mejor quien no le hace daño a nadie vive mejor quien no abusa de nadie vive mejor quien no maltrata a nadie vive mejor quien hace justicia ante los demás que el que hace lo contrario porque el que hace lo contrario hay una ley natural que dice que a la larga bajará esas consecuencias porque eso no tiene que ver nada con el derecho de usted a defenderse con el derecho de usted ¿verdad? a proteger es cuando la gente trabaja y maquina la maldad y maquina pues ese derecho lo tiene el profeta aquí y él tiene el derecho a explicarlo y a plantearlo y a hacer el oráculo como bien lo hace vi una mano levantada por aquí ¿no? de ayer me parece que si son proverbios que estaban dentro dentro del pensamiento judío claro alguien puede decir mira son planteamientos sociales para para evitar las injusticias sí claro que sí ese es el propósito el propósito es que no seamos injustos pero pero a la larga pagamos por la injusticia la gente paga por las cosas injustas que hace vi a alguien más que levantó la mano algún otro acá ese sí que no de esta micrófono que en la historia usted dice que que yo él este este que yo pues lo defendía a ellos este pero que en la historia siempre siempre yo he peleado por ellos siempre en la guerra ellos yo 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 entraban en oración y hasta en una en una en una parte dice que que gritaron tanto que se asustaron y se asustaron los enemigos y se mataron unos a otros o sea que la historia no porque esa es la forma como Israel afirma el cuidado y la protección de Dios o sea en la teología práctica en la teología que no es del seminario en la teología que no es del del colegio bíblico que en la teología práctica cuántas veces no interpretamos circunstancias en nuestra vida como acciones de Dios pues Israel tiene ese perfecto derecho a interpretar como acciones divinas pues un montón de cosas como esas que tú planteas es un derecho ah pastor para que me explique que tengo una duda yo sé que Pablo era un erudito pero de donde sale Pedro con aquellos dos mensajes tan tan en los cuentos no fue manipulado por nunca para el cabrero bueno en el arte de la redacción es probable es probable que Lucas acomodara un poco Lucas era un era un gran redactor pues uno no puede dudarlo lo que es importante aquí es es que lo que recoge Lucas es en esencia el mensaje que él predicó obviamente allí no había un taquígrafo para estar recogiendo el escribiendo el mensaje de Lucas al pie de la letra muy probablemente lo que hizo fue recoger el sermón de Lucas para ponerlo entonces de Pedro perdón para ponerlo entonces dentro de un contexto que se pudiera escribir yo haría lo mismo o sea yo yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me pasa todos los domingos yo predico escucho el sermón si lo quiero redactar ahora y escribirlo le tengo que hacer un montón de cambios porque no es lo mismo cuando uno habla que cuando uno escribe cuando uno habla dicen muchos disparates conjuga mal uno conjuga mal usa tal vez expresiones con ese caramba esta no fue la que debía haber usado le dio eso usado esta otra y acontece es mejor escribir y yo no tengo la menor duda de que Lucas tuvo que hacer algún arreglo cosmético pero lo que es importante es que en el contenido de lo que Lucas redacta que fue el sermón del Pedro ahí está lo esencial ahí está lo que él predicó y de hecho yo prediqué hace como unos seis años atrás un sermón resaltando todos los puntos que presenta Lucas en el sermón de Pedro y es interesante porque es parte de las cosas que dije ahorita son del concepto este de la universalidad del evangelio de la implicación del Espíritu Santo que a mí cada vez me crea más preocupación porque este yo yo escucho alguna gente que hace unos planteamientos teológicos sobre el Espíritu Santo que yo digo bendito pero nos decidimos o somos testigos de Jehová o somos evangélicos pero este yo no puedo circuncribir al Espíritu Santo como un carisma no lo puedo definir como un carisma el Espíritu Santo no es un carisma el Espíritu Santo es una persona no es un esluvio no es una fuerza el Espíritu Santo es una persona todos los pentecostales decimos que el Espíritu Santo es una persona pero cuando vamos a hablar de su acción lo definimos como un esluvio como un carisma como una fuerza como un don al punto de que a mí la gente nos pregunta tú tienes el Espíritu Santo y yo digo ¿qué tú me quieres preguntar con eso? ¿verdad? porque yo necesito saber qué es lo que tú me quieres preguntar ah que si tú hablas en lengua bueno sí ah pues qué bueno porque entonces tienes al Espíritu Santo y yo digo no, no, no yo no tengo el Espíritu Santo porque hablo en lengua yo hablo en lengua porque tengo el Espíritu Santo es al revés es al revés ahora si no hablara en lengua también tengo el Espíritu Santo o sea son dos cosas totalmente distintas pero de alguna manera la gente alteró alteró y de luego yo sé de dónde viene nuestra experiencia carismática yo la amo la abrazo y la voy a defender abrazo partido ¿sabes? pero yo tengo que aceptar que el desarrollo teológico de la experiencia carismática en Puerto Rico fue el resultado de una gente con una experiencia pero sin una teología y entonces de ahí es que se desprende el error en el lenguaje en el lenguaje por ejemplo este planteamiento de derramamiento del Espíritu Santo el planteamiento de derramaré de mi espíritu realmente no implica lo que literalmente significa derramar porque ¿qué es lo que se derrama? el líquido lo que es líquido y el Espíritu Santo ni es fuerza ni es líquido ni es energía él es persona entonces claro ¿por qué aparece el término derramar? bueno porque es un término mal traducido pero de lo que se trata no es no es del derramamiento en términos líquidos de lo que se trata es de la presencia del Espíritu Santo a cabalidad precisamente para gobernar y para dirigir la vida de la iglesia es una aplicación pero no es no es una definición no es una definición es una aplicación no es una definición entonces claro el problema es que lo hemos llevado a un nivel de una definición y entonces usted escucha a él y dice un derramamiento de Dios esa noche está bien yo lo puedo entender pero realmente alguien dijo que que el pensamiento se endereza y se afina como resultado de lo que digamos con que con corrección entonces es importante decir las cosas con corrección para que tengamos un pensamiento que pensamiento claro paso por aquí y luego vengo acá es una persona en el sentido de que en él están todas las cualidades que pueden identificarse en la vida de un ser por ejemplo él enseña él escucha él redargulle él convence él corrige él disierne él cuida él dirige ilumina ilumina o sea en él están todas las cualidades que describen precisamente a una persona se alegra se entristece tiene la responsabilidad de dirigir la vida de la iglesia hasta el retorno de Jesús o sea en él están todas esas funciones él es el maestro no 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 es la fuerza de Dios es Dios mismo porque a fin de cuentas Dios es espíritu vea o sea por eso cuando yo cuando yo digo persona lo digo en el sentido de la definición humana en el sentido de la definición humana como definimos nosotros a una persona y como diferenciamos nosotros una persona de un objeto o sea que me lleva a mí a definir que algo es una persona o alguien es una persona versus un objeto pues en el Espíritu Santo están todos los elementos que llevan a definir una persona en el lenguaje humano pero a la larga Dios es espíritu o sea Dios es espíritu pero es un espíritu no con una fuerza fuerza tiene el agua pero no es una persona fuerza tiene el agua veamos lo que sucedió en el tsunami y sabemos cuanta fuerza tiene el agua pero no es una persona ¿ves? no es una persona ahora en el Espíritu Santo hay hay todas las cualidades que le pueden definir del punto de vista del punto de vista de una persona porque no es o sea yo me puedo parar al lado del agua a pensar mal del agua el agua no lo sabe no ni reacciones ni reacciones ¿ves? pero pero yo puedo yo bueno al punto dice dice la escritura que el Espíritu Santo puede inclusive hasta orar por mí interpretando interceder por mí interpretando la realidad de mi naturaleza de mi condición de mi dolor de mi sufrimiento entonces es algo más allá de que uno pero pero a fin de cuenta Dios es Espíritu Él es Espíritu para afirmar los dones sí son a consecuencia del Espíritu si puedo coger este ejemplo que una persona tenga el Espíritu tenga el don de hablar lengua y se quede mudo pues entonces todavía tiene el Espíritu claro que sí el Espíritu es el que da sí 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 pues claro puede no no pero lo que él dice es más interesante porque lo que él está diciendo es que una persona puede tener el don de lengua y en un momento dado perder las facultades de sus piernas vocales entonces dejó de hablar en lengua quiere decir que ya no dio el Espíritu no quiere decir que se quedó es muy cierto sí lo que quiere decir es otra cosa porque definitivamente las almas es lo más importante por eso Dios dice todas las almas son mías dice el Señor en la tarea del Espíritu pero 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 Jesucristo o sea el hablar en lengua el Jesucristo Dios Juan Bautista le dijo viene uno que es más que viene a bautizar el Espíritu Santo y el que habla en lengua lo debe anhelar todo el mundo porque es llenarse de Dios o sea llenarse del Espíritu de Dios no yo la definitiva es como una violencia pero no la sensación ha habido esa mala interpretación de los festecentrales como usted dice a lo mejor pues lo mal el concepto lo hablaron mal porque no había mucha teología para ese tiempo pero que es importante o sea definitivamente la salva es lo más importante pero el hablar en lengua llenarse eso lo dice que lo anhelen llenarse de Dios el anhelar cualquier carisma es importante en la vida de un cristiano el anhelar cualquier carisma ahora lo que no podemos olvidar es que son dones y si usted define la palabra don ¿por qué lo define? regalo 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 por lo tanto son dones dones del Espíritu regalos del Espíritu nueve por lo tanto son experiencias que adhieren al creyente porque es el Espíritu el que las da entonces claro las da con un propósito las da con una función para la edificación de la iglesia y toda la iglesia es edificada el mismo Apóstol San Pablo dice aspiren pero fíjate como dice aspiren los mejores los mejores dones y en el capítulo 13 comienza diciendo mas yo os muestro que un camino mejor es decir dice de todos los dones hay un don que es el mejor que es el don del amor que es un don que viene también de quien del Espíritu es un don del Espíritu entonces pues yo creo que si bien es cierto yo amo la experiencia del don de lengua pero pero el mismo Apóstol dice si hablaras en lengua y no tienes el don del amor no vale nada no hay ningún valor en tu vida no hay ninguna experiencia de Dios en ti entonces cuando uno mira esto pues desde luego claro que los carismas son importantes y yo lo dije al principio yo los defiendo abrazo partido o sea yo yo no tengo ninguna vergüenza en decir que yo amo los carismas y proclamo los carismas en ningún lugar a mí me tiene sin cuidado eso pero yo quiero responder a lo que la Biblia enseña sobre derechos y no meramente a la idea que a una persona se le puede ocurrir porque yo no dependo de la idea de nadie por eso no me trago las nuevas teologías estas de las nuevas palabras de revelación que es palabra de revelación si ya lo que necesitamos de revelación es la escritura no necesito más revelación una pregunta en el caso del momento del pérdico ustedes que hablaron en lengua y hablaron en lenguas verdaderas no hablaron disparate o sea que sencillamente decir que hablar en lengua es tener el Espíritu Santo no es pararse y decir disparate y decir yo estoy hablando lengua es mejor que hable o arameo o hable algo que tenga sentido no necesariamente yo creo que ahora mismo quien ha dicho no necesariamente porque hay incluso predicadores que se paran y hablan disparate si pero la gente va al agua porque dijo el disparate pero vamos a ver vamos a llegar a eso vamos si guarda el silencio llegamos llegamos ahí igual al silencio llegamos ahí mire nosotros no podemos negar que en el día de Pentecostés hubo gente que habló idiomas pero allí no hubo un un individuo que identificara cuantos hablaron el idioma persa cuantos hablaron el idioma medo cuantos hablaron el idioma egipcio por lo tanto por lo tanto afirmar ese tipo de tesis realmente es es muy difícil porque porque no hay no hay ninguna evidencia que pueda pues cuantificar ¿no? cuántos hablaron este idioma simplemente hubo algunos que estaban ahí que oyeron que por un lado había uno que hablaba en el idioma perso que había otro que hablaba y decía oye este está hablando en el idioma mío y ese tipo de experiencia ese tipo de experiencia yo lo he visto y yo lo he contactado en un sin número de ocasiones pero no podemos olvidar que más adelante el apóstol San Pablo desarrolla un concepto teológico dentro de la iglesia de Corinto que no demarca el hablar en lengua como idioma o como dialecto demarca el hablar en lengua como glosolalia y glosolalia no es otra cosa sino que una experiencia de expresión vocal que tiene una función que tiene un propósito y yo estoy seguro que ahora el doctor me va a entender mejor ¿por qué razón? porque lo que persigue esa experiencia de glosolalia que es una experiencia por eso el hablar en lengua es importante que lo entendamos dentro de su contexto el hablar en lengua es una experiencia del individuo es del individuo es personal ahora fíjense cuál es el efecto que puede producir la experiencia de hablar en lengua en un individuo el efecto que puede producir muy probablemente puede ser el mismo efecto que produce una catarsis a través de un especialista de la conducta humana si usted terminó de la persona de hacer la catarsis con el psicólogo con el psiquiatra y el psiquiatra le pregunta ¿cómo te sientes? después que yo hice esta catarsis yo me siento perfectamente bien entonces en la experiencia de la glosolalia según Pablo en su carta a los corintios el hablar en lengua se puede convertir en una experiencia de auto edificación es decir una experiencia de catarsis donde la persona que habla ni siquiera entiende lo que dijo ni siquiera comprende lo que está comunicando porque aquí te cuentas para entenderlo tendría que tener el otro don que es el don de la interpretación pero aun cuando no entiende lo que dijo ni sabe lo que dijo cuando termina como me decía un cura amigo mío en Ponce me decía cuando yo termino chico yo me siento como una plumita de Liliana y siento que se me fue toda esa carga y todo ese dolor y toda esa angustia yo le estaba combatiendo precisamente estaba combatiendo precisamente a una persona en estos días un testimonio de glosolalia pues ahora ahora es más fácil el manejo de la experiencia del HIV ¿verdad? y de es más fácil para el manejo pues porque hay mayor conocimiento hay mayor experiencia etcétera pero en la década del 80 cuando se sabía muy poco hubo muchos cirujanos que dijeron no voy a operar y hubo mucha gente que le decía fulano de tal tiene HIV de hecho yo atendí el primer caso de HIV de una persona que murió y nadie quería entrar a la casa donde murió porque decía el muchacho estos son figuras infectados en el ambiente entonces era el desconocimiento total en ese periodo de tiempo yo atendía a una persona que solicitó un cambio de plaza y le exigieron hacerse un nuevo examen cuando le exigen hacerse un nuevo examen entonces aparece que hay un diagnóstico de HIV claro le dicen que tiene que hacerse la prueba del western del western blood que era una prueba más específica y era una prueba que podía ser más asertiva y la persona me llama y me dice pastor yo no yo me la hice pero yo no me atrevo ir a buscar los resultados no me atrevo ir a porque yo estoy temblando a mi me tiemblan todos mis órganos yo estoy temblando de pie a cabeza yo no puedo no puedo no puedo no puedo y desde luego le digo ¿en qué tú crees que yo te puedo servir? te puedo me dice ¿usted me acompañaría a buscar la prueba? pues claro yo voy contigo y yo fui con él al laboratorio a buscar la prueba en efecto cuando fuimos a buscar la prueba el western blood decía positivo estoy hablando de aquel tiempo donde esa prueba eso era el acabose para la vida de cualquier ser humano y ¿sabe qué hizo esta persona? en medio del laboratorio empezó a hablar en lengua empezó a hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua y yo obviamente reconociendo lo que esta experiencia podía resultar para él en ese momento yo me hice un lado y me quedé tranquilo y la gente lo miraba como se volvió loco o sea este tipo perdió el juicio se deshició y él y yo estuvo hablando en lengua como 10, 15 minutos cuando terminó de hablar en lengua me dijo pastor estoy listo para ir a mi casa y sentarme con mi familia a explicarle le digo ¿qué te hace pensar que estás listo? me dice estoy invadido de una paz que no la puedo explicar entonces él no estaba hablando un idioma él estaba dentro de una glosolalia que es lo que plantea Pablo en su carta a los corintios y donde dice obviamente no hay un idioma pero esto no quita de que se den experiencias de gente que puedan hablar idiomas ahora lo que es interesante y más interesante aún yo se lo voy a decir ahora brevemente yo quería irme más temprano porque tengo una gente de la gente pero lo que es lo que es más interesante aún lo que es más interesante aún la comunidad de los testigos de Jehová hay algunas familias que vienen de que tienen al estudio no sé por lo menos ahí no les veo pero la comunidad de los testigos de Jehová en la década del 80 en la década del 80 escribieron unos artículos donde ellos reconocían que dentro de la experiencia del hablar en lenguas era una experiencia real y evidente que podía darse en cualquiera de los 144.000 sellados que todavía ese número no se había cumplido y es interesante que dentro de ellos había había tal convicción de que esa experiencia de la verdad de lengua podía darse en algunas en algunas personas de hecho dentro de la iglesia católica Juan Juan 23 que fue el que hizo aquella oración extraordinaria por eso el movimiento carismático se conoce como Juan 23 no porque no fue porque lo propulsó fue porque él oró y oró a Dios en una homilía diciendo queremos que venga sobre la iglesia una experiencia gloriosa de su espíritu santo y desde luego unos años después que él muere entonces adviene la experiencia carismática dentro de la iglesia católica en la década del 60 y en honor a su oración entonces se le llama al movimiento carismático movimiento Juan 23 pero realmente él fue la persona que oró y oró para que esa experiencia se diera y esa experiencia obviamente dentro de unos pentecostales pudiera interpretarse como una experiencia ignorante pero dentro de la iglesia católica en la década del 60 esa experiencia se evaluó dentro de los teólogos se evaluó dentro de los especialistas se evaluó dentro del Vaticano se evaluó en todos los contextos y en ninguno de ellos se cerró la puerta sino todo lo contrario se abrió de hecho se invitó inclusive a un ministro pentecostal eh Yulesky Yulesky y ese ministro pentecostal estuvo en el Vaticano explicándole a los cardenales católicos la experiencia de los carismas y de hecho se le dio a él inclusive la oportunidad de predicar un sermón sobre la experiencia de los carismas del Espíritu Santo en la capilla eh eh en la que está en la capilla San Pedro en la en la basílica de San Pedro se le dio la oportunidad para que él predicara y desde luego se convirtió no solamente Yulesky se convirtió en el asesor de la experiencia carismática dentro de los católicos se convirtió en el asesor de la experiencia carismática de los presbiterianos de los metodistas del concilio mundial de iglesia este y a ninguno de esa gente que era gente que desarrollaban una teología intelectual les llegó a pensar que era una experiencia eh eh bueno yo yo chiste no hace mucho aquí a eh la expresión de un del presidente de la universidad de Princeton en la década del 60 en el 63 que dijo la iglesia necesita reconocer que es lo que quiere ser si quiere ser un fósil o quiere ser una iglesia llena del Espíritu Santo con todos sus dones con todos sus carismas o sea la iglesia no debe cerrarse la experiencia carismática la iglesia lo que debe hacer es desarrollar una buena teología mía de la experiencia carismática que esa buena teología avale la experiencia y no que mera y sencillamente la experiencia se vaya a galope o como dijera alguien una vez como gabete suelto y no tengamos las bases teológicas para poderlas sostener como debemos sostener yo no digo más nada el martes que viene entonces vamos vamos a trabajar con el profeta con el profeta Amos que son estos dos anuncios nos lo diga usted ahí inmediatamente de la conferencia el sábado